Hola que tal yo soy Ani, sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver varias posibles soluciones con el problema cuando no podemos escribir en la barra de búsqueda de Windows 11. La primera opción es la más sencilla, vamos a abrir el administrador de tareas, para esto clic derecho sobre el botón de Windows, administrador de tareas, bajamos hasta procesos de Windows, damos clic derecho sobre la carpeta de explorador de Windows, finalizar tarea, vamos a la parte superior izquierda, damos en archivo, ejecutar nueva tarea, y aquí vamos a escribir explorer.exe, damos en aceptar, ya con eso se va a reiniciar nuestro explorador de Windows, revisamos si ya funciona correctamente nuestra barra de búsquedas, de no hacerlo hacemos lo siguiente, damos clic derecho sobre el botón de Windows, clic sobre terminal Windows administrador, pegamos el siguiente comando que les voy a dejar en la descripción de este video, damos enter, si encontró algún problema nos va a pedir que reiniciemos nuestra PC, al hacerlo hay que probar si ya funciona correctamente nuestra barra de búsqueda, de no hacerlo vamos con la siguiente opción, damos clic derecho sobre el botón de Windows, administrador de tareas, archivo, ejecutar nueva tarea, escribimos powershell, marcamos esta casilla de crear esta tarea con privilegios administrativos, aceptar, y aquí vamos a pegar tres comandos, el primero sería este, damos enter, esperamos a que termine y pegamos el segundo comando, damos enter, este va a tardar un poquito más, una vez que ya finalice pegamos el tercer comando, enter, continuamos con la siguiente solución, de igual forma abrimos el administrador de tareas, vamos a escribir aquí cmd, damos en aceptar, y aquí vamos a pegar el siguiente comando, damos en enter, y probamos si ya funciona correctamente nuestra barra de buscador, esas serían las posibles soluciones que pueden ustedes intentar para resolver este problema con la barra de búsqueda de Windows 11, ahora les dejo este tip para que ustedes puedan anclar estos iconos que los llevará a sus carpetas favoritas, para ello vamos a dar clic derecho sobre nuestro menú, configuración de inicio, bajamos hasta carpetas, desglosamos esta opción, y de aquí vamos a activar todas las carpetas que deseemos que aparezca en nuestro menú, una vez que ya esté todo listo, volvemos a nuestro menú, y ya veremos aquí todos estos iconos de acceso rápido a nuestras carpetas favoritas, ok amigos y bueno hasta aquí con este vídeo, dale manita arriba si este vídeo te gustó, compártelo con tus amigos y familiares, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, recuerda que yo soy Annie, que tengas un hermoso día, tarde o noche, adiós.